Iba a decir un poco lo mismo, entonces ya uno queda aquí como desnudo, ¿no? Bueno, medio desnudo. Medio ya estoy. Ricky, tú no te has dado cuenta, pero Marley y yo tenemos como una seña, ¿no? Tenemos una seña. Cuando tú dices todo lo que ya yo hubiese dicho también... Yo lo miro y él me hace... Me mire y yo lo hago. Me hace como... Como en el envido, ¿viste? Sáltame, pasame de largo. Cuando tenés envido, ¿viste? A ver, mírame, mírame, mírame. Ahí está. Entonces yo ya entiendo y sigo con Lami. Exacto. Son nuestras serias que tenemos. Pero bueno, ahora las conocemos también. Y el mundo. Y el mundo entero. Bueno, Lali. Bueno, entonces seguimos con Montaner. Y no terminaba nunca. Y esto no terminaba nunca. Igual saltando de uno en otro. O sea, me resulta tan tenso tener que elegir entre dos artistas que me gustan tanto. Dios, te juro que no supero... Bueno, tengo mucha menos experiencia en la voz que mis compañeros. Pero creo que nunca superaré lo difícil que es, de verdad. Y lo hablábamos ayer un poco también. No se supera, no se supera. No se supera. No se supera lo difícil que es tomar una decisión. Mucho estrés. Y más allá del talento que ya, como decía Monta, ya a esta altura entendemos. Se sobreentiende que quienes están acá están por su talento. Y que alguno de los dos hoy va a recibir este no, entre comillas. O este no continuar en la voz. Salvo que lo roben, por supuesto. Pero no significa nada. No define el talento que tienen. Eso es algo importante de aclararlo todo el tiempo, aunque se sobreentienda. Me enorgullece profundamente este knockout. Me siento muy representada y muy contenta con lo que hicieron los dos. Eso vuelve muy jodida esta decisión. Pero bueno. Tengo la decisión, Marli. Muy bien. ¿Quién sigue en el Team Lali en los playoffs? Son los más, muchachos. De verdad. ¿Quién continúa en la voz, en el Team Lali? Tomás. Felicitaciones, Tomás Español. Sigue la voz argentina.